Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 5 de julio recordaremos la vida de San Antonio María Zacarías En este sacerdote que murió muy joven Si que se cumplió aquella frase del libro de la sabiduría Vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga Nació en Cremona, Italia en el año 1502 Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años Su madre, viuda a los 18 años Renunció a nuevos matrimonios que le ofrecían Con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijo Y los resultados que obtuvo fueron admirables Estudió medicina en la Universidad de Padua Y allí supo cuidarse muy bien para huir de las huergas universitarias Así conservar la santa virtud de la castidad Desde joven renunció a los vestidos elegantes, costosos Vistió siempre como la gente pobre Y el dinero que ahorraba con esto Lo repartía en los más necesitados A los 22 años se graduó de médico Y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a la gente más pobre La mayor parte de las veces gratuitamente Y aprovechar su profesión para ayudarle también a sus pacientes a salvar el alma Y a ganarse el cielo Antonio María tuvo siempre, desde muy pequeño Un inmenso amor por los pobres Durante sus años de profesional y sacerdote Todo lo que consiguió lo repartió entre los más necesitados Se trasladó a Milán Porque en esa ciudad Tenía más posibilidades de extender su apostolado A mucha gente Allí por medio de la hermana Luisa Toregi Fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angelicales Nombre que le pusieron Porque su convento se llamaba de los Santos Ángeles Luego con otros compañeros Fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo Los cuales por vivir en un convento llamado San Bernabé Fueron llamados por la gente los padres barnabitas Esta congregación tenía por fin Predicar para convertir a los pecadores Extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo Y a la Santa Cruz Las devociones favoritas de este santo Eran la Sagrada Eucaristía Donde está Cristo presente en la Santa Hostia Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad Otra de sus grandes devociones Era la pasión y muerte de Cristo Cada viernes a las 3 de la tarde Hacía sonar las campanas Para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado Y se desmeraba por hacer que sus oyentes Meditaran en los sufrimientos de Jesús En su pasión y muerte Porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor A nuestro santo le correspondió vivir tiempos muy difíciles En los que Alemania, el falso reformador Lutero Proclamaba una falsa reforma en la religión Y en Roma y en España, San Ignacio y sus jesuitas Empezaban a trabajar por conseguir una verdadera reforma de la iglesia Muchísimos católicos sentían un intenso deseo De que empezara una era de mayor fervor Siendo aún muy joven sintió Que tanto trabajar por el apostolado Le faltaban las fuerzas Se fue a casa de su santa madre Y en sus brazos murió El 5 de julio de 1539 Encerro